¿Cuánto soléis gastar mensualmente una pareja en furgoneta, así de media? ¡Los mundos! ¿Los mundos? Los abuelos nos vienen a visitar a México y se acerca la fecha. Una vez más nos toca correr y salimos de Guatemala con la sensación de querer conocer más. Estamos en la frontera del Ceibo, frontera de Guatemala con México. Teníamos que haber venido ayer, pero aquí esta gatita desapareció y entonces nos quedamos esperándola a ver si aparecía y apareció mi chiquito. ¿Y sabes por qué no aparecí? Porque no me quiero ir a Guatemala, no quería cruzar a México. Pero bueno, al final pensé que es un país más para mi lista de países. ¡Yupi! Se ha complicado un poquito, pero ha salido todo bien. Sí, ha sido lenta, lenta, pero aquí estamos. ¡México! Llegamos a nuestra primera parada en México, la Laguna de Bacalat. Y luego está todo este espacio verde, ideal para acampar y tal, muy tranquilo. Bueno, vamos a darnos un bañito aquí en esta laguna preciosa a ver que tiene un pintarrón increíble. ¡Sí! Y acabamos de conocer a unos amigos que también tienen un canal de YouTube. Pues sí, os presentamos a los únicos, los indiscutibles, inmejorables, auténticos... ¡Furgo en ruta! Bueno, bueno, el guacamole, esto es unión de culturas. El guacamole, que dices, lo aprendieron en México, no, en Chile, que también te va mucho aguacate, guacamole. Y la tortilla mexicana y el mate argentino y bueno, pues esto es... Fusión total. Fusión, fusión, fusión. ¡Plato mexicano! ¡Plato de calaveras! ¡Plato mexicano! Ella es la Sayoneta, porque, bueno, nos gusta mucho escuchar reggae y a ella también. Y además le gusta ir a ritmo de reggae, ¿sabes? Entonces, de una canción de Bob Marley que se llama Mount Zion y que Bob Marley siempre le canta al Mount Zion, pues la Sayoneta. Pero ella va así, ¿sabes? Como el ritmo de paisaje, tranquila en primera, segunda, en la subida. Porque una de las cosas que más me ha llamado la atención de su proyecto, cuando los descubrí en YouTube, es el saber que llevan nueve años, pero atención, llevan nueve años y aún no han acabado Latinoamérica. Y yo digo, ¿pero estos chicos? O sea, ¿tienen visados especiales de un año en cada país o cómo es el tema? A ver. Nuestra idea era hacer Latinoamérica en un año y medio, dijimos. Y no, al año aún estábamos en Argentina. No te creas que es una crítica, ¿eh? Para nada. Pero es impresionante porque dices, ¡NUEVE AÑOS! Hasta ahora nos dedicamos a hacer vídeos comerciales para hoteles. Y hasta que no te sale el primero, una vez vendes el primero y a todos los de al lado quieren el mismo vídeo. Claro, eso te obliga a sí o sí quedarte más tiempo. Entre Panamá y Costa Rica, que nos fue muy bien, tuvimos casi un año y medio. Ahí tenéis un megatip, ¿eh? Eso no lo sabe cualquiera. Vamos a ver la furgo de furgo en fruta. Donde ponen ya canciones. Las canciones. Tenemos una radio ahí delante. No se ve ahora porque está como... Pero ¿ves ahí adelante? Tiene para el radiocassette. ¿Y eso yo que te hacía allí? Eso de arriba es para controlar la nevera. Aquí tenemos una heladera. Cuando guardamos la comida. Y se controla la temperatura desde allá. ¿Y esto qué es? No congela, pero bueno, fría. ¿Esto qué es? Aquí van los cubiertos, mira. Bueno, cubiertos y de todo. Bueno, no abre muy bien porque... Y para mi tijera. Claro, en tijera. Nosotros tenemos una tijera muy grande. ¿Y dónde es la cama? Ah, mira, está sentada justo encima de la cama. Levantas. ¿Y esto qué es? Estiras. ¿Esto qué es? Y se hace cama. En verdad, aquí ya podrías dormir, pero es un poco incómodo. Ah, entonces este techo que veo arriba no lo usáis como cama. No. Se puede usar. Es para cuatro personas esta pensada. Y siempre decimos que es para cuando viene la suegra. En verdad, nunca hicimos dormir a la suegra arriba, pero su hermana, por ejemplo, nos vino a visitar alguna vez y entonces duermen arriba. Lo que nos va muy bien es para poder estar de pie, porque realmente lo que tienen las combis es que a veces uno se queda como siempre chaparrito ahí. Y poder estar de pie, cocinar de pie o estar aquí ahora tranquilamente, la verdad es que se agradece un montón. Y luego, en lugares como aquí, tropicales, poder tener esta apertura es brutal. En casi toda Sudamérica, el gran problema que hemos tenido es que pensábamos que esta Volkswagen se había construido en Sudamérica y no, no encontramos piezas. Entonces... Piececitas que no encontramos y que tocó hacer pequeñas modificaciones o historias para poder seguir el viaje, ¿no? Y luego lo que también hemos hecho en los últimos años es aprender de los pueblos originarios, ¿no? De toda esa sabiduría que tienen de conocer las plantas, de saber que con la propia naturaleza te puedes curar, ¿no? Aquí hay, pues, nuestro cajón de comidas, de superalimentos sobre todo, ¿no? La maca, que es una raíz propia de la zona de Perú. Aquí tenemos la moringa, que también es una planta muy energética. El ajo, una de las principales medicinas que le gustan a Marta. Después de conocer la sayoneta, les presentamos a Rum Rum. Ejem, disculpen pareja, perdón por la interrupción, pero tenemos visita. Aquí estamos con Marta dando la clase del día. Sí, pero no soy muy buena maestra. A ver, a ver, el murciélago, ¿es mamífero o no es mamífero? Yo la verdad que nunca lo he visto poniendo huevos, pero tampoco he visto unos murciélagos mamando. Entonces, es como un bicho raro el murciélago. A ver, a ver, pregunta, ¿el murciélago es mamífero o no? Sí, el murciélago es mamífero. Una guitarra eléctrica, bueno, eléctrico-acústica que se llama. Cuando no tiene el enganche es una guitarra acústica, que suena siempre. Y cuando se le pone el enganche aquí, suena con sonidos distintos, como más de guitarra eléctrica. Y ahí es que sirve esto para subir los volúmenes, para bajar los agudos, los graves, etc. Bueno, ¿queréis que os enseñe la canción del verano de furgo en ruta? Sí. ¿Sí? Pues venga, vamos a cantar, a ver si os sale. Mira, el inicio es muy fácil, dice así. Nos vamos con la furgo américa, rompemos la rutina y empezamos a rodar. Con ritmos de la tierra, parón y raíces, al lado y lado del mar. Hermano americano que me abre estos lazos, unos lazos imposibles de quebrar. Calor humano para un corazón sellento, de sentimientos para no dejar de amar. Y ahora viene la parte que vamos a aprender, ¿qué dice? La rumba de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son del reggae. Esa rumbita que ya se viene. Y ahora viene el taca taca, a ver si es lo primero. Otra vez. ¿Tenéis más temas o un álbum creado? Bueno, nosotros desde el inicio del viaje empezamos a crear canciones. Cuando empezamos furgo en ruta, mi hermana nos creó un par de canciones, hicimos un pequeño disco. Y luego, durante estos nueve años de viaje que hemos estado por Latinoamérica, pues hemos estado componiendo y grabando también nuestra música y otros músicos que nos han colaborado. Pues uno nos ha colaborado poniendo la guitarra, otro nos puso la batería, otro nos puso varias cosas. Y salieron seis temas. Ahora, durante el confinamiento, ya lo tenía casi todo grabado. Acabé de mezclarlo, me apunté a un curso de mezcla y producción. Y ahí, pues yo mismo me lo produje la gran mayoría del disco. Y hay esos seis temas. Y ahora ya los estrenamos. Y estamos haciendo ahora un disco completo, un recopilatorio de toda la música de Furgo en Ruta, que en breve ya va a estar en Spotify, en las redes, para que la gente dice, pues va, pues voy a poner una historia en stories de Instagram sobre la Furgo. Pues ya le va a salir ahí la rumba de Furgo en Ruta. O vamos Furgo en Ruta, que es otro tema que si queréis os toco también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! y adaptarte a youtube te ha costado te gusta cómo lo ves me gusta me gusta este nuevo formato porque yo nunca salía tanto en las grabaciones de siempre era más maría y está bien a mí también me gusta hablar a cámara y explicar mis cosas también el hecho de haber cambiado de cámara y tener una gopro que es más fácil sabes de ir para aquí para allá y luego ya si yo me la paso grabando animalitos es el dron el dron se encarga maría cuando hay gente y es grabar en lugares concurridos yo me pongo muy nerviosa porque yo os diré que como experiencia o sea editar un vídeo a mí me lleva un montón de trabajo tengo curiosidad como somos así la gente que estamos en este mundillo siempre vamos preguntando cuánto tienes calculado cuánto tiempo te lleva editar un vídeo porque son de bastante calidad vuestros vídeos mira este último que era el del viaje sanador empecé bueno estuve toda la semana para el vídeo también que yo no sé cuántas horas pero 50 60 horas yo sí que lo tengo más o menos calculado y vienen a ser para mí la media unas 20 horas cuando es más complejo es verdad que cuando tienes que tirar de archivos pasados y tal eso se multiplica porque hay mucho tiempo de visualización si lo que sí que hacemos es que hacemos el guión entre los dos luego yo lo edito y luego la revisamos entre los dos él tiene más idea de darle ritmo digamos y luego yo todas las músicas todo esto me encargo más pero su papel es fundamental es si no nos saldrían así los vídeos bueno pues nos hemos venido a bacalar a comer algo bien típico bien mexicano y nuestra primera comida creo que es en méxico eso creo que sí los taquitos venga ahora le es un momento épico épico no te digo que hicimos nuestra primera comida mexicana fue como una explosión vamos a explotar podemos pues es nuestra primera comida de méxico a ver cómo está de rica bueno mira lo que es el chilaquiles son bastante contundentes igual lleva las tortillas de trocitos como totopos pero luego con una salsa de tomate y aquí viene con aguacate cebolla y encima huevo y creo que el vuestro también lleva es lo mismo pero con carne carne así que aquí están con la saiyoneta y a ver qué pasa ahora sí para dónde vamos para el siguiente golpe con tres hijos que nos aumentaron la familia de repente y eso cómo se están portando que no sean ellos y mira qué formalito parecen tímidos se les vea nada activos bueno pues vamos a seguir ruta no bueno vamos vamos a ver dónde nos lleva el taca 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 la rumba de furgo en ruta que es una salsa que es una cumbia que suene libre al son del reggae esa rumba de furgo en ruta que es una salsa que es una cumbia que suene libre al son del reggae bueno pues nos hemos cambiado de ubicación y es una zona de río y qué más tenemos que más tenemos por aquí hay un animal que se llama manantí que ponen las fotos de repente no tirar basura al lago porque es la casa del manantí y muchas especies más a ver si lo vemos me encantaría otra cosa más hoy es el cumpleaños de maría ajá 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 ahí viene ahí viene sí bueno sólo 33 33 años que vienen despierta bien despierta mira que ya amaneció ya las ganananas cantan ya la niña se acostó no corten 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 el cumpleañero tiene premio tiene premio agrada de guatemala ¡Olé! 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 ¡Guau! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Olé! 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 ¡Clau! ¡Clau! ¡Olé! 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 ¿Qué tal está mañado? ¡Está buenísima! ¡Recomendable! ¡100%! ¡Y el agua! ¡El agua también! ¡Recomendable! ¡Ja, ja, ja! A mí me ha gustado mucho lo creativos que sois ¿no? Porque tu camarógrafa, editora, escritor, músico, todos tenéis ahí un montón de creatividad. Nosotros no salimos con la idea de trabajar en ruta o así ¿sabes? Nosotros queríamos hacer una serie de televisión grabando todo y luego parar, editarlo y venderlo a una tele. Igual con lo que fuimos aprendiendo en la ruta empezamos a hacer conciertos en la calle pero también fue algo que se fue dando. Las artesanías ya sé que hicimos también lo aprendimos en la ruta y bueno ahí luego en un momento vimos que lo que era nuestra profesión de periodista y camarógrafa lo podíamos también aprovecharlo y hacer muchas otras cosas ¿no? Desde vídeos para hoteles hasta ahora con el canal de YouTube. ¿Cuáles han sido las que más os han aportado durante el viaje? El que más yo creo es la grabación para hoteles, hoteles, tours... O sea yo creo que por un vídeo hemos cobrado pues sí entre 100 y 800. ¿Cuánto soléis gastar mensualmente una pareja en furgoneta así de media? Mira nosotros hemos calculado una media de unos 600 dólares entre los dos. Y realmente con la música ha sido como todo un proceso porque al inicio empezamos tocando a la gorra. Tocábamos cuatro canciones y listo. Luego cuando tuvimos un repertorio empezamos a tocar contratados por un bar o restaurante. Luego empezamos a vender discos y ahora estamos vendiendo discos digitalmente. Y lo que esperemos que nos pueda entrar algún ingreso es ahora a través de haber puesto las canciones en Spotify y en las redes. Que por ahí ahora todo cambió. Ahora ya no vas a un lugar y vendes tu disco. Ahora la gente te escucha en Spotify o te pone en YouTube y ahí ganas un dinero. O sea como que todo ha cambiado y en el viaje hemos aprendido que te tienes que adaptar. Y el tema del YouTube pues nos ha multiplicado exponencialmente. Porque estábamos cobrando 30 dólares, de repente pasó a 70, de repente a 130 y ahora el último mes creo que vamos a cobrar 400. O sea no es una suma exorbitante pero sí es una evolución que nos da una buena expectativa. Marta y yo teníamos unos sueldos de alrededor de entre 1300 y 1500 euros. Estamos hablando casi 3000 euros mensuales. Y ahora estamos hablando que entre 600 y 800 euros mensuales por poner una media podemos vivir ese mes. Claro. Entonces realmente cambió la cosa. Pero se os ve muy bien ¿no? No pasáis hambre. Estáis un poco flacos pero... No, al contrario, al contrario. No comen estos chicos. No, no, estamos mejor que nunca yo creo. Aquí tomando cerveza. Tienes una gran trata. Entrada. Esto hace el sentido. Listas colorou sobre elинг. ¡Volver a Buda! ¡Garante el suspense! Esto hace el sentido. Estáis un poco floricán por como uno de los mismos. ¡Ey! ¡Ya construyó! Estaba lo23! ¡At و federal! ¡Nos durante los dos de nosotros! Amén.